hola y bienvenidos una vez más a los sims 3 a otro vídeo y estaba mirando a dije yo que le pasa está bueno como veis el genio no le da la gana de meterse en la en la lámpara vamos a llamar al técnico de reparaciones que nos repare eso no me lo puedo creer a ver vamos a ver dejar de hacer eso porque está ted y durmiendo y la niña también está durmiendo leire que dentro de poco va a haber que darle comer vale él se fue a trabajar las cuentas claras vamos a poner que pongo un poco de trabajo duro a ver si acaba ascendiendo cómo va medidor de rendimiento va bastante bien trabajando y el plum bot anda un poco árbol genético aclaró porque lo creemos lo compramos nosotros anda un poco bajo de batería no se sabe hasta que no nos arreglen eso mira mira qué bien lo pasa ella pero lo que os vamos a hacer hoy es ir a tengo ganas de ir al futuro con ted y mientras que vaya haciendo la cama a resto de milita porque no salió nada qué le pasa a ley de higiene supongo que será el pañal sí y ya le vamos a vale te di está a punto de despertarse tengo que irme adiós vamos a despertarla ya a ver no puede hacer la cama ahí 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 tiene ganas de salir con ley y a pasear pero antes quería mirar a ver vamos a ir para abajo dónde había puesto el portal al portal lo puse para acá para poder hacer lo de los bot ahí y lo vamos a invocar al viajero del tiempo porque si quería hacer eso de los futuros que hay dos puedes crear dos futuros y te di todavía está con lo de crisis de madurez está todavía ella un poco quería mirar a ver si podía comprar una casa en el futuro no te vayas no te vaya no te vayas madre mía cómo corre a ver viajero del tiempo cambiar el futuro se va a casa a ver cómo que se va a casa no lo entiendo pero por qué no me lo puedo creer no me lo puedo creer de verdad buscar al viajero del tiempo vamos a ver no puede no puede no puede bueno pues nada vamos a ir vamos a volver al futuro vale estamos llegando ahí llegamos madre mía si es que ya tiene cada entrada vale entonces yo lo que quería hacer a ver si podemos comprar inmuebles a ver si me deja comprarlos aquí tres dormitorios pero esto es aquí así mira sí 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 es aquí sí a ver a ver este tres dormitorios y tres baños tres dormitorios y tres baños un dormitorio y un baño ese está guapo ese está guapo cinco dormitorios y seis baños dos aseos y tenemos tenemos ya que nos tocó la lotería por lo menos gastarlo en algo productivo a ver entonces el que me gustó fue este este residencial ahí el campus vale lo compramos ya a ver vale por aquí hemos estado mirando no pues no no lo hemos comprado eh no 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 vamos a ver pues este ah vale porque tienes que poner comprar propiedad vale no no pues el primero que habíamos escogido este, comprar propiedad y listo a ver, ya se nos descontó y ahora si que me tendría que aparecer como mía a ver y porque no la veo tendría que estar por aquí ¿no? a ver bueno, a ver vamos a cubrirle primero las necesidades un poco que la verdad cuando viajan les viene bastante, vienen bastante cargadas entonces no va a haber que ostras, no me compraría esta míralo donde está madre que te parió vamos a aprender más de la almana que el tiempo vamos a aprender más de la almana que el tiempo para poder modificar los futuros a ver a ver a ver que nos cuenta pero estás diciendo en serio o sea que no puedo hablar con él es que no hay manera a ver ahora, 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 ahora es que creo que tienen que labrar algo de amistad para para poder aprender más para poder aprender más vale quieres cambiar ¿quieres cambiar ahora sin la consulta la almana que el tiempo para conocer el estado del mundo y activar eventos que alteren el futuro a ver quizá hayas dado una pista con una pista a ver quizá hayas dado con una pista de la misteriosa puerta del erial se rumorea que la puerta cayó del cielo y dado que existe en todas las dimensiones sabemos que su origen se remonta antes de que las líneas temporales se fragmentaran analiza los registros de observatorio astral en busca de respuesta ver lugar vale tengo que ir ahí vale 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 entonces tenemos que ir aquí estudiar vale vamos a ir hasta allí a ver déjame girarla esperemos que no se pegue el piñazo al bajarle del ascensor vale no no se lo ha pegado menos mal vale pues vamos hasta allí un super taxi vale vamos a ver vale pues nada vamos a ver si lo lo estudia bueno ya está acabando según los registros del observatorio que has encontrado aquella noche cayeron dos cosas en el mar que se secaba una gran nave que pasó a ser la puerta misteriosa y un objeto de menor tamaño que explotó en la atmósfera cava en busca de cualquier posible rastro en las excavaciones del erial ¿y dónde se supone que tengo que cavar? del erial a ver del erial creo que es esto erial bueno no primero la vamos a llevar a casa a comer ahora que sabemos dónde está la vamos a llevar a descansar un poco bueno mira cómo carga la textura llegaré y te voy el taxi y no habrá cargado no qué raro vamos a llevarla a comer a descansar un poco y a ir a hacer eso a ver vale a ver lo primero que vas a hacer es esto vas a ir a comer mientras encuentro la cocina esta casa siempre me pierde a ver la cocina a ver aquí 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 a ver pedir cena pasta carbonara que coma y luego la vamos a ir a echar a una cama pero a dormir sin más que no queremos que nos pase lo que nos pasó la última vez vale a ver supongo que será más arriba duchas empieza rápida establecer color a ver necesito una ducha más arriba creo que no ah sí 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 mira ahí hay pensé que no había y por qué no hay una ducha bueno da igual eh lavarse las manos cepillarse los dientes y soñar es que soñar me da miedo porque la última vez la fastidié vale ya con la barriga bastante llena ahora que vaya a asearse y luego tenemos que ir al erial cavar montones a ver cavar en los montones de excavación del erial perfecto vale pues luego vamos a ir a hacer eso a ver podemos soñar vale se nos fastidió a nosotros que raro hombre que raro igual no 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 eso nada pero bueno tendrás morro eh interrumpir venga a ver despertar soñar ahí está a ver te di alma cántaro hija ahí vale soñar 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 con desconocidos soñar con ser cerebridad con reparaciones domésticas soñar con soñar situaciones sociales a ver vale pues nada vamos a dejarla dormir y veremos que pasa cuando despierte bueno ha despertado y pone Teddy se ha quedado totalmente desconsolada tras un extraño sueño como se siente como se siente hipersensible ha entrado en una fase de ansiedad ir a jo vale es que es que de verdad 12 horas volatilidad pasajera vale a ver me está bajando bastante lo de higiene y como tengo una ducha aquí porque estas todavía no las entiendo vamos a hacernos una ducha así de estas que nos compramos en la luna de miel y sube perfectamente vale entonces ahora lo que vamos a hacer es comer algo y nos vamos a ir a las excavaciones a ver pedir desayuno copos de fruta nos vamos a tomar unos copos de fruta ahí va mira que bonitos anda que monos vale y entonces ahora mientras ella va a ir a orinar la vamos a ir a mandar aquí y así ya la llevamos prácticamente completita la energía la diversión la lleva un poco puchipucha pero vale nos vamos a leer y la hora mira usa resuelta te he ingerido comida sintetizada tan deliciosa como inusualmente saciante no tendrá hambre una buena temporada que bien vale nos cogemos un super mega taxi con su ya podía ir conducido por bots ¿no? porque total no, no sería quitar puestos de trabajo vale a ver está llegando al eril ahí llega y en el momento que pare por ahí es por donde tenemos que excavar así que está tomar vientos vale aquí tiene que excavar 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 a ver que encontramos acaban los montones del erial ah te había conseguido fragmento misterioso 4 por las barbas de las llamas que mal aspecto tienes dicen que hay enfermedades terribles al acecho del erial del océano seco los gérmenes interdimensionales son mi especialidad pero esto no es un virus local ve al hospital que te curen enseguida madre mía ala al hospital no está al hospital a ver lo estoy viendo aquí dar tratamiento por si que cabe eso también por si no sé si tendremos que encontrar los 4 o que es esto montar en la nave estrellada vale vamos a ponerlo porque probablemente tengamos que montar y oye es una experiencia de vida que nos da así que queda un poco a tomar vientos jugo bar vale la ciudad bueno también podía haber ido con no me di cuenta hombre también podía haber ido con la mochila me la tengo que colocar vale vamos a darle el tratamiento vale ya le están acabando de dar el tratamiento mientras tú recuperabas de esa enfermedad tan espantosa yo he estado dejándome el pellejo con las muestras que encontraste el meteorito es un el meteorito ese que explotó en el pasado podría haber sido un artefacto para abrir la puerta peina el erial en busca de fragmentos los reconocerás cuando los veas vale vale pues nos vamos a ponerla a ver donde la tenemos aquí nos la vamos a poner y nos vamos a ir al erial volando porque se llega mucho más rápido pero es que no quiero que lo hagas no 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 bueno pues nada vamos a llevarla hasta allí vale ya la traje hasta el erial ya encontré otro montoncito fragmento misterioso número 2 pero eso ya lo habíamos encontrado A ver que más fragmentos hay Esto no A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Lo que pasa es que está muy lejos Para verlo Recoger y montar los fragmentos, vale Número 4 Número 4 Se me está haciendo de noche aquí Aquí, no, no, no Son yerbajos ¿Esto qué es? Vale, es que puedes hacer colecciones Vale, 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 vale Y se asegura que los voy coleccionando aquí Juntar Vale, me deben de faltar Esto no puedo Tienen que estar por donde ella está Mira, cuando nos vamos acercando van apareciendo las cositas Nada, voy a ver si encuentro los que me faltan Encontré otros dos montoncitos aquí A ver si es lo que buscamos No me puso nada A ver A ver si es este el que buscamos Mira, el 1 y creo que me falta el 3 Aquí hay otros dos Vamos a mirarlo Creo que me falta el 3 nada más A ver si nos lo da El 3 Ya está Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ahora que has hecho lo difícil Consiguiendo los fragmentos de la llave Es hora de pasar a lo divertido Lleva la llave Montada a la puerta misteriosa No sé muy bien cómo se usará Pero tú tienes experiencia con las aventuras de exploración Seguro que lo averiguarás O sea, ¿a dónde se supone lo tengo que llevar? Aquí ¿Puede ser? Insertar llave misteriosa Sé que tienes sueño Pero esperas Anda Anda, 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 anda Vale, vale, vale ¿Sabes qué? Aunque me muero por ver lo que hay tras esa puerta de esa nave De otro mundo He decidido quedarme fuera Gracias por tu labor Hemos podido llevar hasta aquí Gracias por tu labor Hemos podido llegar hasta aquí Para desvelar este tesoro oculto Así que su contenido Debería ser solo para ti Estoy oyendo algo aquí O sea Puedo No puedo inspeccionarla Usar escaleras A ver Recoger Anda, pudimos entrar en una nave Mira, mira, mira No sé qué recogimos ¡Ay! Recoger Al final me voy a quedar con todos estos bichos Estoy oyendo otro para aquí Llorando ¡Ay! Recoger Recoger ¿Y esto? Ver Recoger Y vamos a ver qué es eso de ahí ¡Uy! ¿Sentarse? No pasa nada Pues nada Vamos a ir a informar Del hallazgo Al viajero del tiempo A ver qué nos dice Pues vamos hasta allí A ver qué nos cuenta Vale, ya estamos llegando Ella está un poco hecha Una piltrafilla La pobre mujer Está cansada ¡Uh! No, estábamos cogiendo el tren Pensé que habíamos llegado Pero no, 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 no Estábamos cogiendo el tren Madre mía Ahora otro taxi Menos mal que no cobran Porque si no el juego de la lotería ¿Esto qué es? Comprar lavadora Bueno, mujer A ver Viajar al presente Eso sí Lo haremos Porque tendrá ganas de ver a Leire A ver A ver Uy Mira, se están escaneando Ja, 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 ja Vale, perfecto A ver Buah, voy apestando Informa A ver Madre mía Con la mochilita ¿Eh? Por todos los Inmamos Vale, ya está ¿No? Se supone que ya está A ver Vamos a hacerla Está muerta de sueño Tengo miedo a que se me caiga En cualquier sitio Y yo estoy buscando ducha Porque utilicé la que tenía A ver Y no la encuentro A ver Vamos a ver A ver si encuentro Y aquí Bañarse A ver A ver si eso nos lo recupera Sí, sé que estás muerta de sueño Pero no te preocupes Mujer Vamos a darnos así Una duchita rápida A ver si esto Esto cura la higiene Pues bañarse en cuero Está igual Nada Nada Vamos a ir a charla A una cama A una cama A una cama que esté vacía A ver Creo que era un piso más arriba Sí Por lo que vean No hay más camas Así que no me va a quedar más Que Despertar Y Dormir Sube mujer Pero si te mandé a dormir Que se volvió a echar el aquí No No la mandé a ella Aquí llega Apestando la pobre mujer Así que nada Aquí dejaremos el episodio de hoy Y en los próximos Veremos Seguiremos hablando con el Con el viajero del tiempo A ver si podemos Modificar El 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 futuro en el que estamos Así que Nada Muchas gracias Por ver el vídeo Y hasta pronto Chau